¿Sabes? Hoy me ha pasado una cosa que es rocambolescano lo siguiente. Me han invitado a una pequeña charla para ver si daba una clase en una academia latinoamericana y cuando estaba allí he sentido como el organizador me hacía una especie de entrevista para ver si de verdad sabía Copi o no lo sabía. Y una de las preguntas que me ha hecho, pues he dicho, ostras, pues esta la voy a decir luego en el podcast porque creo que es interesante y que a cualquier persona le puede interesar. Así que nada, bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos sobre asuntos de email. La verdad es que este tipo de situaciones a mí me dan un poco igual porque, bueno, creo que cuando no tienes ego pues es fácil llevarlas, ¿no? Pero me imagino a muchas otras personas en una situación así y me pienso, ostras, además yo lo he pensado. Cuando me han empezado a hacer preguntas y era porque me han dicho además que dicen no, es que no sabemos si en realidad la gente sabe Copi o no. Y yo estaba pensando, pero vamos a ver si me has traído tú aquí. O sea, no te he pedido yo venir, ¿no? Has sido tú el que me ha invitado. Así que, bueno, podías haber hecho las averiguaciones antes o haber mirado cualquier cosa, ¿no? Pero, bueno, más allá de ello, que son al final ese tipo de anécdotas que luego está bien contar, lo que te quería decir es que, bueno, es que me han hecho una pregunta muy chula y era ¿Cómo redactarías un email para intentar que se abriera más? Y aquí he dado dos respuestas que me han salido de la nada y que creo que son la más de interesantes. La respuesta número uno ha sido que realmente el asunto importa, pero no importa tanto. Sé que a nivel de Copi le damos muchísima importancia al tema de los asuntos y decimos que son vitales, súper importantes y hay que hacer de X manera, Y manera, pero la realidad es que no son tan, tan importantes. Es decir, sí son importantes, evidentemente, pero la realidad es que depende mucho más de tu marca, de cómo lo hayas trabajado, si es un lanzamiento, de qué hayas propuesto para que lo abra o no. El asunto lo que hace es potenciar tus posibilidades o reducirlas, pero al final la gente lo va a abrir porque eres fulanito, fulanita o la marca X o la marca Y. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El Copi no hace magia, potencia lo que ya hay. Es como la sal, ¿no? Un poquito en ese sentido. Y luego la otra pregunta que me han hecho es ¿Qué elementos crees que tiene que tener un asunto para poder abrirse? Y bueno, pues esto para mí es muy sencillo porque son tres siempre. El primero es la curiosidad, despertarla. Es decir, que de alguna manera lo vea el usuario y diga ¡Ostras, yo quiero saber qué me tiene que contar esta gente! En segundo lugar es el beneficio, que nada más abrirlo sepa que hay algo para él ahí que le va a venir bien. Y luego en el último punto sería un contraste en el sentido de que cuando lo vea diga ¡Ostras! y diga ¡Voy a volver a empezar! Y le dé la vuelta a la cabeza, ¿no? Y para ello pongo un ejemplo de un titular de un asunto que vi hace mucho tiempo que era Muere después de mantener relaciones sexuales durante 26 horas a pesar de tener 83 años o algo así. Curiosidad, muere alguien por sexo. O sea, si nos mola el morbo, esto es como el arca de oro del morbo, ¿no? Punto número 2. Además de morir alguien, este puede tener 26 horas de relaciones sexuales. Así que lo miras pensando, bueno, igual esto a mí en algún momento me viene bien. Probablemente no. Y luego en el punto número 3 es simplemente el contraste, que es ese choque último, ese giro último, que hacía ¡Ostras! Esto me interesa de verdad, ¿no? Que era el punto de que tenía ochenta y pico años y tú aquí con 27 comiéndote los mocos. Entonces, como que lo miras. Y esos son los elementos que tiene que tener un buen email. Pero quiero recapitular que el copy no hace magia. El copy lo que hace es potenciar lo que ya hay. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Ha sido muy cortito, pero quería compartirlo contigo. Mañana hay un episodio muy chulo, que tenemos una entrevista de las que va muy bien. Así que te animo a que le eches un vistazo. Y nada más, que si te has quedado con cualquier ganas de aprender, que te pases por la academia y que si quieres seguir ayudándome a crecer, dejes un me gusta en iVoox y en YouTube. 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¡Gracias!